Una de las primeras cuestiones que nosotros hemos visto y que la plataforma incorpora es que permite el empoderamiento del colectivo. Y para ello, yo creo que la clave primera es un profundo conocimiento de las personas, del colectivo, sociodemográficamente e individualmente. En Inserta lo hacemos. Tenemos un equipo de orientadores que trabajan con las personas con discapacidad y FEDAZ, en cierta medida también lo hace, detectando dónde está su mapa de talento, dónde tiene las mayores dificultades y cuáles son las áreas que tienen que potenciar.